Me aprendió mucho saber que Mariela y tú andan. Sí, desde un principio te dije que me gustaba. Y no paré hasta que no me diera el sí. Sí. Mira, por el bien de nuestra amistad, yo quiero que aclaremos unas cosas, ¿no? ¿Ok? El otro día yo le mandé unas flores. Por agradecimiento, por un gesto lindo que tuvo conmigo, me regresó una joya que era mi mamá. Ya. Ya, fíjate, no lo sabía. Pero no tengo ningún problema con eso. Tengo que serte sincero, Lisandro. Mariela me dijo... Bueno, me dio a entender que si yo le ayudaba a recuperar sus terrenos... Ella y yo podríamos... Podríamos... ¿Podrían...? Sí. Lisandro, porque podríamos... Ah, ya, 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 entiendo, entiendo. ¿Y? ¿Cómo no estás celoso? No, no, yo sé cuánto quiero. Mariela es esos terrenos y no dudo que te haya prometido cualquier cosa con tal de lograr tu apoyo.